Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Cazanare, un noticiero con sentido social. En nombre del señor gobernador, como líder del Consejo de Seguridad, quiero felicitar a la fuerza pública y a la colaboración de la comunidad con las autoridades que han permitido estos importantes logros en materia de seguridad. En la última semana se desarticulan dos bandas de microtráfico, los caciques, los invisibles, vención capturado, incautada, armas y estupefacientes. En el norte de Cazanare, inmediata la liberación de los retenidos por parte del ELN. Y además, en el municipio de Villanueva, se identificó el autor del asesinato del comerciante Amador. Ejército dispone de pie de fuerza para proporcionar seguridad por brotes de aftosa en el departamento. Colocamos toda la disposición para cubrir los puntos necesarios, brindando, proporcionando las condiciones de seguridad. Pero una vez que culmine el inconveniente, ya terminaremos puntos fijos que también nos han garantizado el acceso y el acompañamiento permanente. Y eso es lo que va a valer para lo que es UNETE, Araguanay, Cusiana y Maní. Y eso nos pone muy alegres porque yo creo que es lo que tenemos que hacer, todas las fuerzas trabajando. Con apoyo de la Fuerza Aérea, se sobrevolará la zona para identificar los puntos. Con la captura de 11 personas, se desarticuló la banda Los Invisibles. Desde el día sábado empezamos una operación contra la banda Los Invisibles, quienes tenían como zona, región, donde llevaban a cabo sus actividades delictivas aquí en Yopal, en el Parque del Resurgimiento. Logramos la identificación de 16 integrantes de esta banda delincuencial y dentro de nuestro trabajo investigativo, logramos la captura de 11 delitos. A estas personas se les atribuyen los delitos concierto para delinquir agravado y tráfico de estupefacientes y se calcula que al mes distribuían 12.000 dosis que les dejaban 36 millones de pesos. En unos operativos coordinados con la Fiscalía y allanamientos, presentamos 8 capturas más delincuentes que venden vicio en el sector de Caño Seco, en el sector de Casimena, en el sector del barrio Los Progresos. 8 personas que junto con un allanamiento, la incautación de unas grameras, elementos para encapsular las dosis personales y una pistola, hacen parte de este operativo contra la banda Los Caciques. En el municipio de Villanueva también se logró la captura de Miguel Hernández Sánchez, quien es señalado del homicidio de Pablo Amador. Persona reconocida en el municipio de Villanueva, propietario del hotel Bacatá, de esa municipalidad, quien fue asesinado el 5 de mayo del presente año, degollado y quien encontramos en su lugar de trabajo, iniciamos toda la labor investigativa desde este momento. Desde ese momento hicimos un trabajo articulado entre Medicina Legal y la SIJIN, Departamento de Policía de Casanare, quienes iniciamos la labor investigativa, recolección de información, que nos permitió precisamente la judicialización de la persona que hoy estamos trayendo, que es el señor Miguel Ángel Hernández Sánchez. Bienvenidos a TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregacense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca. B. Otilia. C. Isabelina. Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor y más grande de Colombia.